Hola, bienvenidos de nuevo y queremos dedicar este vídeo de hoy a Bernard, uno de nuestros seguidores más activos en YouTube. Para ti, Bernard y para todos vosotros. Piqui, piqui. Piqui, piqui. Piqui, piqui, piqui. Piqui, piqui. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!